El video de la escalofriante broma que se ha popularizado en YouTube pertenece al mago Andy Gross, conocido como Splitman o el hombre dividido. En este video él realiza una broma que aterroriza a decenas de personas en un ascensor y se ha vuelto un video viral en internet. Gross, aparentemente partido por la mitad, asustó a los usuarios de un ascensor y subió un gracioso video en YouTube que ya supera las 800 mil visitas. Estos son algunos de los videos más populares en la red.